Bienvenidos al curso de Psicología de la Salud y Bienestar Social. Soy el Magister Eduardo Vázquez y en esta ocasión vamos a hablar sobre los hábitos que nos ayudan a reducir el riesgo de enfermarnos. Ya en la década del 70, hace algunas décadas ya, los psicólogos y los médicos empezaron a preocuparse por la conducta de los pacientes y cómo algunos hábitos que nosotros tenemos en el día a día terminan o afectando nuestra salud o, por el contrario, terminan protegiéndonos de algunas enfermedades. Entonces, vamos a hablar de algunos hábitos que en conjunto funcionan como factores protectores. Una serie de comportamientos que nos van a ayudar de manera preventiva cuidar nuestra salud. El primer hábito es poder dormir de 7 a 8 horas diarias. A veces es un poco difícil cumplir con este aspecto debido a el ritmo del trabajo y el ritmo del día a día, pero es importante tener las horas suficientes de sueño porque en los estados de sueño podemos no solamente recuperar energías, recuperar fuerzas, sino también el sueño funciona como una especie de limpieza u ordenamiento a nivel psicológico. Entonces, eso es importante. También es importante desayunar diariamente, no saltarnos esta comida del día, por más que estemos apurados, ya que, como su nombre lo indica, el desayuno rompe el ayuno que hemos tenido en las horas de sueño y eso va a acelerar y activar el metabolismo que nos debe acompañar a lo largo de todo el día. También es importante limitar la ingesta de alimentos entre comida y comida y, en todo caso, preferir alimentos hipocalóricos y orgánicos, si es que necesitamos una ingesta entre comida y comida. También es importante tratar de controlar el peso con relación a nuestra talla. Es importante conocer nuestro índice de masa muscular y poder manejarnos y mantener una proporción entre el peso y la talla. Esto también depende de nuestra edad y de nuestro sexo. Es importante también evitar el consumo de tabaco y, en el caso del alcohol, moderar su ingesta a ciertas cantidades diarias. También es muy importante practicar alguna actividad física con regularidad. Puede ser algún deporte o, si no es posible, por lo menos una caminata de a lo menos 30 minutos durante el día también ayuda bastante. Lo que queremos decir con todo esto es básicamente dos ideas. Número uno, que nuestra salud está relacionada con nuestros hábitos. Dependiendo del tipo de hábito y comportamiento que nosotros tengamos, eso va a afectar nuestros estados de salud. Entonces, si no cuidamos nuestros hábitos, no esperemos tener una salud de forma, digamos, casi mágica. Es importante cuidar nuestros hábitos porque estos a la vez nos van a ayudar a mantener nuestra salud, no solamente física, sino también emocional y en cuanto a nuestras relaciones. Un último asunto tiene que ver con la creación de hábitos. Al principio es un poco difícil desarrollar algunos hábitos porque, como su nombre lo indica, requieren de cierta práctica para volverse casi automáticos. Entonces, algunas sugerencias para crear hábitos pueden ser empezar de a pocos, no esperar a hacer el nuevo hábito toda la semana, sino tal vez un día de la semana y luego ir agregando nuevos días. Poder definir un plan, tal vez crearnos avisos o recordatorios, poder crear rituales, ir controlando el progreso. Incluso hay algunas aplicaciones en el celular que pueden ayudarnos a llevar una estadística de nuestro avance. Y por último, celebrar nuestros logros y de esa manera recompensarnos y reforzar la adquisición de estos hábitos. Finalmente, la idea es que nuestra salud en buena medida está en nuestras manos y va a depender mucho de los hábitos que nosotros tengamos diariamente para poder conservarlo. Muchas gracias.